Más, arrancan los competidores, la partida es algo lenta para el 8 Popis Boy y Money se queda en el penúltimo lugar, salta rápidamente Mr. Axel a tomar la punta, Jupiter Blues viene a presionarlo por el centro y trata de desplazarlo, en el tercero se acomoda Long Beach Kid, en el cuarto por la parte interna intenta meterse en la pelea número 4 Golokin, luego trata de movilizarse el caballo Popis Boy, más atrás se viene quedando el caballo John Flynn, mientras que el 6 Money se ha quedado en la última colocación, Jupiter Blues pasó a la punta, se queda en el segundo Mr. Axel. En el tercero unos 4 cuerpos, viene apareciendo Long Beach Kid en 23.4, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto Golokin, en el quinto por el centro aparece Popis Boy, en el penúltimo continúa John Flynn, mientras que el 6 el caballo Money está en la última colocación, Jupiter Blues en punta, Mr. Axel buscó afuera su jinete Dwayne González y viene a presionarlo, en el tercero aparece Long Beach Kid, en el cuarto Golokin, en el quinto aparece Popis Boy, en el penúltimo continúa John Flynn, mientras que el 6 el caballo Money está en la última colocación, 47.3. Para la media milla, Mr. Axel por la parte externa está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo Golokin, en el tercero aparece el ejemplar Long Beach Kid, luego trata de movilizarse en el fondo el caballo John Flynn, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, par domina Mr. Axel, ataca Long Beach Kid para el segundo, atropella también el caballo John Flynn por la parte externa, Mr. Axel escapado en punta con tres cuerpos, presiona John Flynn para el segundo contra el puntero, John Flynn a la sorpresa, está dos cuerpos, John Flynn a un cuerpo, John Flynn inmenso con sallas, lo pasó de viaje, ganó John Flynn número dos, segundo Mr. Axel, tercero Popis Boy, cuarto para Long Beach Kid.